Cumbia Upa, Upa, Upa Lucky Star Venga para producirse el Henry Lucky Star Echa blo pa' acá que está para el led El tono es el monitor con el suelo y su voz de amadre no suena Casi reviendo el bicho monitor Niños Todos los arcangelocos Chuchito Upa, Upa, Upa Oye mi cumbia Cidades marines En si somos con el guerrero samurai Dándose en cuenta las bandañas que a pelear pero ahora lo importante Si es perder o ganar quiero que sepas Ven por ti mi amor Isa Siempre te voy a llamar De parte de El Greñas Pequeño Silver Con mucho amor ¿Cómo se llama? No digas más Todos los activos locos Si me han dejado de amor Ya llegó Nalo Por la culpa La culpa no tuve yo mujer Por causa de que te sé Por poder comprender mujer Por el tiempo que perdí ¿Cómo se llama? Cállate Dale un saludo Para mi tío Arturo Vázquez Mi tío Bodoque Para mi compadre Octavio Castillo López Hasta la paxana César Sexta de Jiquipilco El potrero continuo Por favor Si vas a matarte a loña Mi tío Bodoque Mi tío Bodoque Las niñas bonitas Si es Por favor Si vas a matarte a loña Por los que loco es el grillo Hasta viernes ¿Dónde en el precoz? Sufriré Por ti fuera un niño Entre canicias y besos Entre el amor y críticas y mentiras Conunciamos la mejor organización Los niños fantasma Gato, gato y gallo en la banda Como siempre El de las mil voces La organización fuera Traviesos, Correves Venga pa' la banda Con poco canchicas Con el celda lúquez Todos los chavitos Fantasma Manuel Vete con dolor Con todo el bebé La rumba, la rumba Visioneros Retumba Ellos y hervas en la tumba Para quejo Van a partir barrio Rollo, los borritos Vanjateros Sonidos Lucky! Estar Pinto del combo Runtamente baby, compadre Sonido Allá Venga el sabor de esta noche Para mi pequeño portán y con mucho amor Y su ponrita Chucky La Liz Con ti Todos los pequeños sirven creñas Bicho Tengo chaquendón Guarnes, botas, destroyers, supermanía Si me has dejado de amar La culpa no Por causas que no te di Por el tiempo que perdí Cállate La CB de parte de la niña de los Ojitos Bonitos Dejame mi suerte Toda la banda en el Lopita Todo cariño Te cita y ahí llegamos Canalitas crisis Si me has dejado de matar Bésame mi suerte Con dolor Mi cariño Sufriré Por si fuera un niño No hay día que no se cumpla Mi plazo que no se cumpla Con este saludo Grafiquis Si me has dejado de matar Te has dejado de matar Con dolor Para el famoso Jovan, Kevin, Censi, Jenny Y Anely Y yo ¿Cómo se llama? Cállate Todos los niños Bési Albincito Las cámaras Enneboneadas Donde huele a azufre Dirás que como llegamos Culpa no tuve yo Por causa Chuchito Mera Llegó viajado Por no saber Y más que es el control De las manzanas Esa Es tiempo que perdí ¿Cómo se llama el número? Cállate Tenga el sabor La pandilla del canje Cuando oscuro Niños de la noche Y vamos a matar San Juanito De las pensadas Jame mi cuerpo Chavito Júntese Carlos Jame mi cuerpo Jame mi cuerpo Quinguillacito Véjelo Jame mi cuerpo Pequeño Y vamos a matarte A los Cazadores El Andes Vau Rony Con sus originales Locales del barrio Vario Manuel Cabe Para unir Llamero Kevin Toda la banda Del rachito alegre Por favor Y vamos a matarte A los Déjame a mi tuerte Con dolor Con todo el cariño Tú Tenga el sabor Fuerte y fuera un niño Córrele, córrele No, qué Vagos Vagos del barrio Esa noche Piñones y Nerva Guantaneros Pesaneros Aquí están Pesaneros Chuchito Todos Cotizadas La banda Cotizadas Aquí está Bien Que retupen La calle Tres Universidades Los niños Locos han llegado Vamos en César Siempre Van César Donqui Zupa Upa Núqui Est